Hola, tenistas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy tenemos un vídeo donde voy a acercar muchísimo, voy a hacer un zoom aquí fuerte para que podáis verlo bien. Pero antes, para aquellos que tengan o quieran ponerlo a 1080 y tengan una tele grande y todo el rollo, dejo así un poquito el tema de la tabla para que podáis ver, como siempre me gusta a mí, un poco la trayectoria de cada tenista que ha tenido y demás, con los sets que ha jugado, contra quien ha jugado y todo el rollo. Así que nada, aquí quedaría todo y ahora lo que dije, voy a acercar, voy a hacer un poquito o bastante de zoom, esto ya está mucho mejor, se ve ya mucho mejor, la verdad que tenía que haberlo hecho siempre, pero bueno, no sé, no caí. En fin, el caso es que en esta tercera ronda, para la cuarta, pues ha quedado, ha ganado, ¿no? Estos tenistas que voy a comentar ahora, Novak Djokovic que ha ganado bien, Straff que ha ganado ahí en un partido largo, luego que por cierto ha tenido que jugar a diferencia de dos, Fabio Fognini ha derrotado a Roberto Autista, lo cual me ha jorobado bastante, porque, a ver, era parte de mi favorito y lo estaba haciendo bien y me cago en todo lo que hable, simplemente. Así que espero que Alexander Sverev, que también ha ganado, pues cuando se enfrente a Fognini, pues lo convierta en mozzarella, amigo, o sea, que lo reviente, fuertemente. Luego Dominic Thiem ha estado jugando ahí con el uruguayo Pablo Cuevas, que lo ha hecho bastante bien, ahí revés a una mano contra revés a una mano, muy interesante, y que el ganador Dominic Thiem, pues jugará contra Galmon Fields, que está, bueno, pues motivado, ¿no? Como suele ser. Así que nada, Karen Kachanov también ha ganado, la verdad que Martin Klisan, que he visto un poco el partido, al menos el último set, ha estado haciendo unos, no sé, unos golpes muy raros. Decir que ha ganado 6-1, 6-4, 6-3, esto es que no está actualizado todavía, y luego Juan Martín del Potro contra Jordan Thompson también ha ganado, que también lo he visto, y decir que el 6-4, 6-4 ha estado bien, ha estado interesante, y luego el 6-0, pues ha sido a base de errores no forzados de Thompson, que ha tenido una burrada, ¿no? Así que, bueno, luego por otra parte, y ya pasando al día de ayer, los que ganaron y tal, pues os lo recuerdo, que fue Sissipass, Babrinka también ganó, donde ahora, mañana, se enfrentarán Sissipass contra Babrinka, veremos ahí quién gana, y el que gane podrá jugar contra, pues, el que gane de aquí, Roger Federer o Mayer. Si es Roger Federer y es Babrinka, pues veremos ahí también un bonito combate de reveses a una mano y tal, y, bueno, me gustan ambos reveses, o sea, Babrinka tiene un golpe que es muy potente también, un revés muy bonito, y, bueno, pues sería un partido interesante, ¿no?, entre los dos suizos. En fin, luego por aquí, Kei Nishikori contra Yere, que, bueno, ha ganado Kei Nishikori, así que se enfrentará a Benoit, y que Benoit ganó, ya sabéis, a Pablo Carreño, porque abandonó por un problema en la pierna. Una lástima, pero es lo que hay, así que Benoit, veremos qué tal lo hace con alguien bastante más joven, que, bueno, a lo mejor si gana Benoit, pues se enfrenta a un Nadal, y ya la diferencia de edad no es tanto, ¿no? Y Rafael Nadal, pues se enfrentará a Juan Ignacio Lopetegui, no Lopetegui, no me acuerdo, Longaniza, no me acuerdo del apellido, en fin, el caso es que se enfrentarán ambos, Juan Ignacio, por lo que tengo entendido, pues tampoco se le da mal la tierra batida, así que, bueno, puede estar interesante, tampoco conozco mucho, así que, bueno, no sé si lo veré, yo creo que, no creo que me dé tiempo, porque hay otros partidos más interesantes, a mi parecer, así que, bueno, ya se verá todo. Decir que, bueno, para los que preguntan, bueno, ¿y quién va a quedar finalista? ¿Cómo, quiénes son los que se van a enfrentar en, del top 10, o del top 5? ¿Quiénes son los que se van a enfrentar en semifinales, y todo el rollo? Bueno, voy a despegar esto un poquito, para que se pueda ver, que el que gane entre estos dos, pues, obviamente, jugarán la semifinal, bueno, los cuartos de final, realmente, perdón, y el que gane entre Sverev o Jokovic, jugará la semifinal contra el que gane de un supuesto Juan Martín del Potro contra Dominic Team, si gana, pongamos por número, ¿vale?, por posición de ranking y tal, pongamos Dominic Team, pues, sería Team contra, como digo, por ranking ATP, contra Novak Jokovic, que, bueno, creo que el año pasado también se enfrentaron en semifinales, ¿no? Sí, ganó Dominic Team, jugó la final contra Nadal, ¿no? Creo que sí, si no me equivoco, que fue en semifinales cuando Team derrotó a Jokovic, pero no estoy seguro, en fin, el caso es que podemos ver ese partido, ese enfrentamiento, luego Sissipas o Babrinka, el que gane contra Federer, y el que gane de ahí, supongamos que es Federer, pues, jugaría contra un supuesto Nadal, si gana, obviamente, a Nishikori y todo el rollo, ¿no? Luego, entre Nadal y Federer, que, por cierto, si Nadal gana a Federer, sería, creo que, su sexto partido, que le gana a Federer en Roland Garros, creo, y, bueno, si gana Nadal, pues, jugaría ya la final contra el que gane de la parte superior, ¿no? Que sería Dominic Team contra Jokovic, se supone que Jokovic, así que veríamos otra final como Roma, Jokovic, Nadal. Puede ser muy interesante, veremos cómo acaban, veremos cómo son los partidos de cada uno, parece que Jokovic, de momento, no ha tenido mucha dificultad con lo que le ha tocado, porque, por lo general, en Roma fue justo al contrario, tuvo más problemas, y, bueno, más problemas, sobre todo, en Roland Garros, ¿no? Del año pasado, tampoco tuvo suerte, si no me equivoco. Así que, en fin, veremos a ver qué le pasa en cuartos de final, cómo es Sverev, que Sverev, ya sabéis que le gusta dejarse algún juego que otro, aunque no lo haga siempre, pero, por regla general, le gusta sufrir. Así que, bueno, veremos qué pasa, también con Fongin y Sverev, partido que quiero ver, personalmente. Luego, otro partido que me interesa sería el de Dominic Team contra Galmon Fields, y otro partido que me puede interesar algo sería el de Juan Martín del Potro contra Karen Kachanov, que están muy ligados, muy ajustados en el ranking ATP, ¿no? Juan Martín creo que es el noveno, y Karen Kachanov es el décimo, el onceavo, o por ahí. Que tiene un juego que, ve, no me acaba de convencer, así que a ver si lo observo un poquito más, porque lo he observado muy poco, ¿no? Así que, impaciente diría yo lo poco que he visto, pero, no sé, no puedo dar una opinión. En fin, esos partidos ya habrá que verlos dentro de dos días. De momento, el partido de mañana, o los partidos de mañana, y que me interesan ver, pues será Sissipas contra Babrinka, Roger Federer contra Mayer, y prácticamente ya está. Echaré un vistazo a Benoit, y poco más, poco más. Para mí, los dos grandes de mañana, pues serán estos, que no sé, por cierto, no sé cuándo jugará Dominic Team, se supone que será dentro de dos días, será el lunes, pero, tampoco lo sé seguro, igual como ahora hay menos partidos, juegan mañana, no lo sé. Pero, en fin, espero que os haya gustado esta información, que me he liado a hablar, lo siento, intento hacerlo lo más corto posible, pero, bueno, lo intento y no lo consigo. Muchas gracias por ver el vídeo, dejad los comentarios que queráis, como siempre, y vuestras predicciones, y nada, decir que dentro de nada, mañana seguramente suba un vídeo de actualización del mes de junio, donde comentaré un poquito lo que tengo pensado en subir, los problemas que me vienen en junio, y todo el rollo. Así que, bueno, dicho esto, muchas gracias por verlo, un saludo, y hasta más ver. Adiós.